Al ingresar a www.erza.com aparece como espacio destacado el link para el registro en el programa de cocción eficiente del gobierno. Luego al hacer clic se recibe las instrucciones de los pasos a seguir. Descargar e imprimir las hojas de inscripción y los formularios de autorización e instalación adjunto. En la hoja de inscripción se debe incluir datos usuales del abonado, según el caso, sea propietario o arrendatario. La mayor parte de la información consta en las planillas emitidas por servicio. Se incluirá también la dirección del inmueble y se aclara si se solicita cambio de acometida y medidor a 220 voltios o la inspección para el circuito exprés. En las autorizaciones se encuentran los documentos necesarios para arrendador o propietario, primero para que se realicen los trámites y luego para que se efectúe la instalación del denominado circuito exprés necesario para el funcionamiento de las cocinas de inducción. Incluso se habla de facilidades de pago. En el link respectivo de la ERSA se señala que estos documentos debidamente llenados se deben entregar físicamente en la entidad. Por lo pronto no se hace referencia a las hojas necesarias para estas cocinas y el mecanismo de financiamiento que se había anticipado. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!